Buenas noches, querido público de toda la circunclusión número dos del Distrito Nacional. Este es Resumen Semanal, programa de seis a siete de la noche, como todos los domingos, en su emisora, su plataforma digital Neutral FM. Hoy, como siempre, interesantes comentarios, puntos de palpitante interés que en toda la semana ocurrieron y crearon señales, huellas de que son noticias que la gente le interesó, y son noticias que tienen su interés de carácter nacional e internacional. Con nosotros, en este programa, una entrevista muy importante. Hemos invitado al dirigente comunitario y dirigente político de la Fuerza del Pueblo, Erasmo Frías. Erasmo Frías es un ciudadano con muchas condiciones cívicas, una persona que está haciendo fila, trabajando en la Fuerza del Pueblo, pero con una gran labor comunitaria de varios años. Erasmo Frías, te damos la bienvenida y queremos un saludo para la gente tuya. Gracias por nuestra querida circuncisión número dos. Un saludo para todos. Gracias, Erasmo Frías. Vamos de inmediato a entrar en materia. Usted es un dirigente político y además ha hecho vida comunitaria social. ¿Por qué usted se metió a la política? ¿Qué le inspiró? ¿Qué le dio a la política que usted dice, no, por aquí es que yo me voy? Mira, para mí la política ha estado en mis venas desde que yo era, desde que yo tengo uso de razón. Cuando yo tenía 11 años, yo veía a mis familiares que eran de un partido X, específicamente el P, el gran PRD de aquellos tiempos. Desde ahí se me fue prendiendo esa llama política y ya cuando tenía 16 años, cuando tenía 16 años, participé en mi primera actividad política que me invitó un dirigente de la zona de los Peralejos en ese entonces. A partir de ahí, yo no he descansado. Seguí en el PRD hasta que el PRD, ya todo el mundo sabe lo que pasó y tuvimos que seguir en política, pero ya buscar otro norte. Ahí pasamos al PLD y desarrollamos una labor en favor de la comunidad, como siempre ha sido nuestro sentir. La comunidad sobre todo. Luego, en nuestro PLD, que tuvo los inconvenientes que ya todos sabemos, entonces paso a apoyar al doctor Leonel Fernández, que todavía no había fundado la Fuerza del Pueblo, pero que ya se veía venir la ruptura. Ahí, cuando se funda, yo soy fundador de la Fuerza del Pueblo, yo participé en el congreso que le dio vida a ese partido, en una de las mesas de trabajo, yo estuve ahí. Es decir, que vengo con una trayectoria política, no te voy a hacer, porque tendría que pasar mucho tiempo aquí, pero ya tú sabes por dónde vengo. Ok, ok. Magnífico. Creo que de manera sintética, de manera simple, pero muy llana, tú has explicado el tiempo que tuviste en el PRD y luego pasaste a la Fuerza del Pueblo. Pero actualmente, tú me puedes decir qué tú haces en la Fuerza del Pueblo, cuál es tu función. Sí. En la Fuerza del Pueblo, actualmente, yo soy presidente de una dirección media ya validada. Validada quiere decir que ya el organismo de organización pasó por una reunión y validó cada uno de los dirigentes de las direcciones de base de nuestra dirección media. Tú sabes qué, o no sé si lo sabes, pero te voy a explicar brevemente. Una dirección media está formada por 15 o 20 o 21 direcciones de base. Nosotros tenemos 15 direcciones de base que conforman nuestra dirección media y ya está validada. Ya podemos funcionar como un organismo del partido y estamos trabajando para fortalecer nuestro partido, la fuerza del pueblo, fortaleciendo nuestra dirección media porque tenemos que crecer. Y creo que esa es la parte. Es decir, que tu dirección media formada por unos 15 organismos y cada organismo por unas 15 personas mínimas son más de 200 personas que tú tienes bajo tu responsabilidad en Los Ángeles y Peraleo. Incluso otros sectores que se añaden en términos de algunas personas que tú organizaste. Así es, así es. Y fue juramentada y validada por la Secretaría de Organización de la Dirección Política de la Según Cresión. Efectivamente, así es. Ok. Y vamos a pasar ya a la parte comunitaria. Pero tengo entendido, me han comentado, Erasmo Frías, que tú has ido hablando con algunas personas, aunque no te has proclamado porque el tiempo electoral no es para eso, pero que ha ido hablando y comentando que tú aspirarías regidor. ¿Es cierto eso? Bien. Eso ha sido un sentir de muchos compañeros que se me han acercado. Yo nunca he aspirado, nunca he aspirado, pero hay compañeros que se me han acercado y me han dicho que yo debería, porque yo vengo haciendo un trabajo comunitario, no desde ahora, cuando nadie pensaba que se podía trabajar como en estos asuntos, ya yo estaba trabajando. Entonces, yo sí creo que voy a aspirar, voy a aspirar, voy a aspirar, pero en su momento. Tú sabes que la ley electoral no nos permite abrir una campaña hasta que la Junta mande el visto bueno. Y en ese sentido, sí, voy a aspirar y estoy haciendo. Si los compañeros de nuestra base así deciden apoyar y deciden que yo sea candidato, yo lo seré. Porque todo va a estar al escrutinio de nuestros compañeros. Es decir, digamos, que estamos ante una persona que está consciente de que tu pasado histórico, político y militario tiene huellas ya en Los Ángeles, pero le voy a hacer un prisión. Sí, tiene huellas y tiene muchas huellas. ¿Sabe por qué? Yo dirijo, soy presidente de una fundación que se llama Fundación Ayudando a Vivir y Desarrollar la Comunidad, Fabideco. Esa fundación que fue fundada por la asociación de varios compañeros que se me acercaron y me dijeron, bueno, pero nosotros hemos venido ya haciendo trabajo comunitario, ¿por qué no formalizamos esto? Y yo dije, bueno, pero es verdad, vamos a formalizarlo y ahí nace la fundación Ayudando a Vivir y Desarrollar la Comunidad. Y ya nosotros tenemos en nuestro haber la construcción de varias casitas humildes de la comunidad en Los Peraleos. Yo te envié fotos, no sé si te llegaron, pero ya en su momento la mostraremos. Y en Los Girasoles nosotros no construimos una, pero sí ayudamos a repararla, una casita que estaba en muy mal estado. Y eso con recursos propios. No hemos recibido recursos de ninguna institución, pero vamos a fortalecer más nuestra institución para que podamos. Magnífico. Erasmo, sí, Erasmo. Y tú sabes que el 4 de noviembre hubo una intensa lluvia aquí en la capital, básicamente en algunos sectores de la región, en Los Peraleos, Los Ríos, pero no sé si pasó, causó estragos, situaciones impactantes que afectaran a los más vulnerables. No sé si pasó en Los Girasoles, Los Peraleos, Los Ángeles. ¿Tú me puedes decir algo al respecto? El 4 de noviembre. Cayó viernes. Es una fecha, una fecha que no podemos olvidar en nuestra circuncripción. Específicamente en Los Peraleos tenemos una cañada, la cañada de la 30, que se me olvidó decirte ahorita que nosotros hemos hecho un esfuerzo incumiable para que eso se resuelva, pero ya tú sabes cómo funcionan las cosas en este país. La cañada de la 30 se inundó y todas esas casas que están alrededor de esa cañada fueron alnegadas. Fueron afectadas. Alnegadas, inundadas, afectadas. Asimismo en Los Girasoles, tengo entendido que murieron estas personas, producto de esa... En Los Ríos se dice que murieron cerca de tres personas. A nivel de la circuncripción, por lo menos ocho personas murieron. Sí, así es. Afortunadamente en nuestro sector no murió nadie, pero las casas se inundaron. Se inundaron. Entonces esa situación tenemos que buscar la forma de cómo le ponemos... Entonces actualmente la cañada de la calle 30 no ha sido saneada. No ha sido saneada. Mira las autoridades... Entonces esta es una oportunidad, hermano, para que tú le hagas un llamado al gobierno de que acudan allá, un llamado vehemente, sincero, rotundo en favor de tu comunidad. Efectivamente. A las autoridades que tienen que ver con... del gobierno, que tienen que ver con esa situación. Es una situación en la que hemos venido publicando hace mucho tiempo. De hecho, la alcaldía, fíjate, un niño murió en esa cañada. ¿Qué tiempo hace? Hace ya unos meses que ese niño se fue... en un aguacero que cayó, se fue por la cañada. ¿Y tú sabes dónde lo encontraron? ¡Qué pena, Dios mío! Por aquí, por los ríos, precisamente, lo encontraron. Entonces, a las autoridades del gobierno, por favor, no seamos tan indolentes. Vamos en auxilio de la cañada de la 30, que esa cañada ha dado mucha agua a propósito de que es cañada y pasa agua de beber. Ahí lo que hay que hacer es un trabajo definitivo. No podemos estar, porque lo que le han hecho es haciendo remiendos. Remiendos. Y no se puede entrarle... Entonces, tu llamado es tanto al ayuntamiento como al gobierno. Al gobierno central, porque los ayuntamientos quizá no tienen el presupuesto para eso, pero el gobierno tiene que ir en auxilio, porque ellos están haciendo otras cosas. Magnífico. Y... Una última pregunta. Sí. Prepárese ahora. Vamos a ver. Vamos a ver. Esta es política y directa. Yo soy político. ¿Por qué usted cree que el don Fernando tiene todas las posibilidades de ganar en el 24 junto con la fuerza del pueblo? Definitivamente los pueblos son sabios. Los pueblos no se equivocan. Cuando el pueblo dice, ese es, es porque ellos han hecho su análisis. Los mejores análisis que se hacen, lo hace el pueblo abajo. Y ese pueblo se ha dado cuenta, y yo estoy consciente de eso y seguro de eso, que Leónel Fernández será presidente en el año 2024 con el poder de Dios, porque es el líder que necesita el país. ¿Y por qué lo necesita? Porque es el líder que ha demostrado que cuando él gobierna las cosas funcionan mejor. Es el líder que cuando Hipólito Mejía, y voy a mencionar nombre, cuando Hipólito Mejía con su gobierno tuvo a punto de hundir este país, llegó como el salvador. Y no, inmediatamente llegó Leónel Fernández al poder, se estabilizó todo lo que estaba en desorden. La finanza pública. Entonces, efectivamente, la finanza pública, el dólar estaba en una incertidumbre, y es porque los sectores económicos tenían, los agentes económicos tenían miedo de invertir, y eso disparó todo. Entonces, Leónel Fernández, por su capacidad, por su madurez política, porque cada día el líder madura más, es lo que necesita el país. Yo creo que está bueno ya para inventos. Bueno, Erasmo Fría, gracias por tu presencia. La verdad que agradezco enormemente que haya atendido nuestra invitación, y esperamos tener de pronto. Esa es la idea. Ya una despedida a tu gente. Muchas gracias, hermano. Muy agradecido siempre de esta oportunidad que me has dado, y creo que, y quiero hacer un llamado a los electores de nuestras comunidades, Ángeles, Peralejos, Los Ríos, aquí donde estamos, Los Girasoles, Cristo Rey, Sánchez La Fe, y todos aquellos sectores que componen nuestra circunscripción, que marchemos juntos para que en el 2024 llevemos con la fuerza del pueblo al doctor Leónel Fernández al poder. Muchas gracias, hermano. Bueno, tuvimos la presencia aquí, una entrevista interesantísima, con Erasmo Frías, un dirigente de la fuerza del pueblo, un dirigente con sensibilidad, porque siempre ha trabajado con los sectores comunitarios. Él habló fuerte, habló firme, y habló con la sapiencia de un hombre que ha aprendido de su partido y del pueblo. Hacemos pausas y volvemos en breves segundos. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Ya hemos regresado, aquí estamos de nuevo con ustedes, pasó la entrevista, estamos ahora en el comentario de un interesante punto que en la semana repercutió mucho. Es el desmonte de la red de corrupción policial, es el patrullaje policial, es la nueva metodología que está adoptando la Policía Nacional y el Gobierno para reducir, aplacar, debilitar enormemente lo que es la inseguridad ciudadana, los atracos, los actos violentos en las calles. La policía, con un método nuevo en su proceso de reforma de una nueva policía y la eliminación o reducción de la inseguridad ciudadana, decidió el patrullaje por cuadra, porque lo llaman patrullaje del cuadrante. Tomó como modelo básicamente la securición número uno del Santo Domingo del Distrito Nacional para implementarlo y ver cómo de una u otra manera cambia la situación. Hay una inseguridad tremenda en las calles, hay un gran temor y en los dos años y cuatro meses de gobierno, todo lo que de una u otra manera el actual gobierno había prometido, había soñado como manera de reducir la criminalidad, la corrupción en la policía, se le ha ido de las manos, pero en ese proceso de subintención comenzó esta semana a implementar lo que es el patrullaje por cuadrante. La policía la están equipando, están mejorando los salarios, están tratando de desarticular una red de malas prácticas de manejo turbios y de influencia dañina de la policía, que es un problema de hace más de 40 años, pero el actual gobierno no ha podido ni siquiera reducir, al contrario, la criminalidad, la violencia, los atracos, la juventud desenfrenada y atada a unos valores ya enfermizos, de delincuencias, sigue normal. Yo entiendo que este nuevo método de la policía con el interés del presidente, porque él incluso ha estado en cada uno de los actos importantes, y esa fue su promesa de campaña, de un cambio, está haciendo prácticamente el último esfuerzo encaminado a que la cosa cambie. ¿Qué podemos decirle? Vamos a darle un tiempo, o vamos a seguir dándole tiempo al gobierno, porque aquí lo que queremos es estar más seguros, porque cada vez que usted sale a la calle a estudiar, a hacer diligencia, lo que está pensando inmediatamente es regresar a su casa, o ir a un lugar seguro donde no sea afectado por la delincuencia, la inseguridad, la criminalidad, que está patente todos los días, en cualquier sitio, y de manera sorpresiva le sale a uno en el terreno del hecho. Es decir que hay un comisionado de la reforma de la policía, llamado José Vila, un español, que el gobierno lo contrató para que la cosa cambie. Este señor tiene ya cerca de un año y pico en el país, y salió ahora incluso denunciando actos de corrupción, actos reñidos con la transparencia, con la seriedad, con el buen proceder de un organismo como la policía, y ha recibido muchísimas críticas, básicamente de ex-directores de la policía, o el jefe de la policía que anteriormente estuvieron ahí, y lo han combinado a que demuestre cuáles son esos actos de corrupción que ellos han cometido en el pasado. Porque el señor Vila no señaló a personas en particular, a nadie. Entonces, estos dos jefes de la policía, Guzmán Fermín y el anterior en el gobierno pasado, están reclamando que no se haga una denuncia de manera general, porque ellos entienden que eso salpica a todos. En ese sentido, hay una papa caliente que hay que enfriarla, y hay que darle respuesta a esos dos ex-jefes de la policía, que entienden que ese señor, y aún siendo un extranjero, no debió hacer esa denuncia tan grave, a menos que tenga la prueba necesaria para acusarlo directamente. Nosotros terminamos este comentario aquí, y volvemos en breves segundos. Regresamos aquí a Neutral FM, resumen semanal de todos los domingos. El Colegio Médico Dominicano, el pasado miércoles, hace cuatro días, salió a las calles. Está denunciando, está protestando, está actuando, dando a entender a la sociedad que las tarifas que ellos reciben en torno a los usuarios cuando pagan su seguro médico, su atención es muy mínima. Y aparte de que el Colegio Médico Dominicano exige una mejor atención a los pacientes, también requieren una mejor retribución de su esfuerzo profesional, de su atención con los médicos. Ellos han denunciado que la ARS es una entidad que gana demasiado dinero sin el esfuerzo necesario y que la ley de la seguridad social debe cambiarse, debe transformarse, debe discutirse. Este problema de la lucha del Colegio Médico Dominicano debe tomar otro matiz, porque el Colegio Médico, cuando sale a la calle con todo su derecho, porque la Constitución se lo permite, se lo garantiza, hay personas que entienden, parte de la sociedad, que si bien es cierto que ellos pueden salir a la calle y deben protestar por una ley de seguridad social que hasta ahora se ha demostrado que no es la más justa, la más viable, la más útil ni para los médicos ni para los usuarios. También debemos entender, así piensan muchos, que los médicos están afectando a todos los usuarios, porque este problema no es de los médicos, básicamente es de una ley 8701 que no funciona adecuadamente, donde la ARS se gana en la gran tajada, ganan millones, donde solamente sirven de administradores, de los recursos que el pueblo da a través de los impuestos. Entonces, el Colegio Médico Dominicano hay que entender que ya ha agotado prácticamente todos los medios habido y por haber para que se le oguen su reclamo. Aquí entonces lo que debemos es un llamado, es que se sigan sentando en la mesa del diálogo, de la negociación, de la reflexión profunda y que den espacio a ambas entidades, el Colegio Médico y la ARS, para que piensen en la gran mayoría de los pacientes dominicanos de bajos recursos que con su seguro no pueden adquirir los medicamentos ni puede darse una atención adecuada sobre la medicina y la salud. En tal sentido, el gobierno no ha dicho nada, no ha dado declaración prácticamente, está viendo en el teatro de las calles en la problemática de ese conflicto y no aporta nada. Entonces, es tiempo ya porque ya está salpicando al gobierno, el gobierno puede actuar y es un ente importante para que la ARS con el Colegio Médico Dominicano atienda ese llamado permanente, ese llamado gremial que le hace el Colegio Médico Dominicano, que de una u otra manera tiene mucha repercusión y está tomando fuerza porque el Colegio Médico Dominicano es un gremio con mucha fuerza, con mucho poder de convocatoria, con mucha beligerancia, con gran veteranía y personas con una gran vocación de tirarse a la calle y de reclamar con derecho lo que ellos entienden que son garantías conculcadas. En tal sentido, esperamos que el gobierno le ponga interés a esto y si no se llega a un acuerdo que es lo otro que va, que la lucha va a seguir, que el Congreso actúe en consecuencia porque hay una ley ahí que está denunciada hace mucho incluso por algunos diputados con una ley injusta, poco inteligente, una ley en que la gran tajada se la llevan el sector financiero, varios sectores de los empresarios y sin embargo a quien están afectando es a la gran mayoría, a miles de médicos que duraron más de 20 años estudiando desde el bachillerato hasta la especialidad de médica y a la gran mayoría de los dominicanos que un 70% tiene el seguro del gobierno, algunos seguros privados y es la gran depositaria de las necesidades médicas y de otros derechos que la constitución se lo prevé. Volvemos en breve el segundo en Neutral FM resumen semanal. El playlist musical más actualizado, contenido informativo y de actualidad, todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento, lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Seguimos en su programa resumen semanal en Neutral FM, plataforma digital que tiene su dirección aquí en los ríos. Vamos a comentar varias actividades de la fuerza del pueblo. Esta semana fue muy fecunda en actividades importantes. Vamos a hablar de la validación, la continuación de la validación de las direcciones medias que luego de desgramentadas hay que validarla para saber si realmente están en consonancia con la calidad y la cantidad que el partido necesita. Vamos también a hablar de la un poco de la encuesta como está en el ánimo la simpatía de los diferentes candidatos así como la la afiliación de más simpatizantes que hubo una actividad importante hoy en los girasoles buscando nuevos afiliados para fortalecer la fuerza del pueblo en la secundición pero básicamente en los girasoles. También vamos a hablar de la visita de Jairo Doñén en Estados Unidos así como el taller del bloque de José Martí que se ocurrió hoy la formación política el taller en la que se celebró un taller importante de la fuerza del pueblo en el bloque de José Martí Cristo Rey y también el taller de formación de líderes que se celebró el martes 29 en la validación de las direcciones media que ocurrió el fin de semana se validaron ya se han validado el 38% de las direcciones media después de haber sido fragmentada más de 130 direcciones media ha habido un proceso de validación casi el playlist musical más actualizado contenido informativo y de actualidad todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento lo que te enseña lo que te entretiene y lo que te motiva está en Neutral FM como le iba diciendo ya fueron validadas muchas direcciones media y las últimas que se hicieron fueron las de Los Ángeles Peralejo ahí fueron validadas las direcciones media del señor Pacual Baez y su esposa Carolina ambos tienen direcciones media y fueron validadas a mediados de semana por el compañero Ángel Segura todas las direcciones medias 38 como tal 51% han sido validadas con la presencia supervisión y auditoría del compañero encargado de organización de la circuncrición y miembro de la dirección central Ángel Segura entonces este es un proceso muy importante de la fuerza del pueblo no basta con que se hayan juramentado meses atrás sino que volvemos a recapitular a convocarlos a reunirnos con ellos y para ver si realmente esas direcciones medias están funcionando cuál es la cantidad de compañeros que están haciendo vida política y ya se han juramentado después de los juramentados se han validado esas 51 direcciones medias eso fue Los Ángeles Peralejo otro punto importante que la fuerza del pueblo tuvo esta semana fue la la afiliación de compañeros este domingo en Los Girasoles con la presencia del compañero regidor Francis Hernández que es el enlace de Los Girasoles salieron a la calle a afiliar más personas las direcciones medias que hay allí que son más de que son alrededor de 15 salieron casa por casa acompañando con el presidente del bloque el compañero Miguel Miguel colab entonces entonces esos compañeros que son parte de la dirección media y varios compañeros más que son de la dirección central participaron y la información que tengo es que les fue muy bien que fueron recibidos por toda la gente y que aumentaron la cantidad de personas que quieren organizarse en la fuerza del pueblo Jairo Doñé nos informa que estuvo en la ciudad de Nueva York Estados Unidos y que allí compartió con varios compañeros hicieron actividades para fortalecer a la fuerza del pueblo no tengo más información porque no fue muy amplio en su informe el compañero Jairo Doñé solamente mandó la foto de que él está ya también fortaleciendo la fuerza del pueblo hubo un taller muy importante dos talleres uno que fue convocado el martes 29 en la casa Johnny Ventura con la ponencia del compañero Nelson Gómez presidente de la secundición el compañero habló de marketing habló de propaganda y habló de lo importante que es conocer un producto y venderlo con inteligencia adecuadamente ese fue un taller en que participaron todos los presidentes de direcciones media que son más de 100 y participaron los encargados de formación política de cada división media los otros exponentes disertantes lo que dieron ese taller también está el señor Carlos Blanco Carlos Blanco un especialista consultor nacional internacional especialista en marketing en mercadeo y habló de las encuestas diciendo que hay encuestas que se venden que no son serias y que son encuestas que no tienen el rigor científico por lo tanto hay que tener en cuenta cuando una encuesta es seria y contiene un rigor científico y que un candidato no puede lanzarse a la arena política para una candidatura y más si es importante sin saber el mismo cómo está su simpatía política y sin tener un partido fuerte si hace una encuesta sabe que no va a quedar bien aposicionado entonces hay una serie de requisitos muy importantes que debe tomarse en cuenta antes de un candidato dar a publicar una encuesta sabiendo que tiene que pasar por un proceso de de capacidad de que se venda su figura y de posicionarse en el en el electorado antes de lanzarse como candidato es que yo eso lleva un proceso de de condicionamiento de un proceso eh de rigor antes de cualquier candidato lanzarse a diputado reidoro político otra ponencia importante fue la de la compañera miembro de la dirección política Mary Valerio una eh disertación una exposición de muy interesante que causó eh mucho entusiasmo y mucha sorpresa vamos a llamarlo así Mary Valerio es una consultora nacional internacional una eh mujer preparada en lo que la pedagogía y la educación el tema de Valerio fue eh inteligencia emocional y con brillantez con seguridad con con una gran soltura eh Mary Valerio cautivó a lo presente expresando que el la que el liderazgo eh social el liderazgo comunitario el liderazgo político tiene que tener mucha mesura mucho comedimiento eh mucha inteligencia emocional cultivarla eh debe manejarla y que la emoción no puede estar por encima de la razón esos dos canales esos dos mecanismos tanto de la razón como de la emoción hay que saber cultivarlo manejarlo correctamente eh mientras más eh usted eh actúa sobre la emoción estando eh en un ambiente de ira de emoción de sobresalto eh de impulso más fácil usted va a cometer un error entonces lo ideal es usar mecanismo usar eh fórmulas que le permitan eh estar en la razón por ejemplo decía Mary Valerio es mejor que usted haga silencio por 10 segundos por 15 segundos por 30 segundos camine un poco respire hondo y luego piense lo que va a decir lo que va a defender porque la ira eh la puede ser presa eh de mucho eh desnivel de la inteligencia de mucho desajuste emocional y cometer grandes errores es decir que este fue un taller importantísimo que la fuerza del pueblo de la secundicción eh estuvo con la con los dirigentes eh medio y grande de la fuerza del pueblo de la secundicción eh otro taller importante que se inició fue el primer bloque que inició fue eh la formación eh política de la secundicción que ya lo hemos dado con el compañero Franklin Almeida eh a nivel nacional y a nivel de la secundicción entonces hoy fue el inicio de la formación de talleres de la formación política de la fuerza del pueblo en la secundicción iniciamos con el bloque eh de Cristo Rey eh el bloque que dirige eh el compañero eh Naúco Luna y cuyo encargado de formación política es el compañero Arizmendi Camilo estuvo con nosotros presente eh y comenzó eh el inicio de la del taller el compañero Nelson Gómez presidente de la secundicción miembro de la dirección central y la compañera Clemencia Báez miembro de la dirección central el taller se dio magnífico estuvimos ahí alrededor de dos horas y media y se discutieron todos los temas que los cinco temas importantes que aprobó el primer congreso de la fuerza del pueblo hace más de un año el estatuto los procedimientos lo instructivo la declaración del principio todo eso se discutió hoy y la idea el inicio esperamos que los otros bloques de la secundicción que son nueve le den seguimiento a esto se interesen y lo que no se puede andar en este mes de diciembre hasta el día 15 que lo demos en el mes de marzo o febrero del año que viene así que fue un taller interesante gracias al apoyo de los compañeros de la fuerza del pueblo dirigente medio y encargado de formación política del bloque de Cristo Rey que dieron su taller en el local que fue de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde hemos terminado aquí este programa de resumen semanal de Neutral FM nos vemos el próximo domingo gracias por ver el video Gracias.